Oye, ya que los muchachitos que hacen el origami este se la comen, oye, aquí mismo lo voy a poner. Voy a aprovechar que Chequera está hoy para el cumpleaños a un amigo de él, que se va a pasar el día, no sé ni por dónde es. Y que los vecinos están hoy recogidos, así que a ver si le meto una limpieza a esta casa. Que bastante fuerte que le haces. Venga, como está la esquina esta aquí. Ya empezaron. A ti mismo. ¿Y qué, Ruperto? ¿Y qué? Estoy limpiando. Estoy aquí. Sí, sí, sí. Escucha, escucha. Veo la situación tensa como cuero de tambor. Ah, sí. Y tú y yo somos fósforos. De la misma caja. Sí, correcto. Ruperto, pero estoy... Escúchame lo que te voy a decir. Sí, sí, sí. Escúchame lo que te voy a decir. Dime. Quiero que me diga la verdad, por dura que sea. Mírame los ojos. No me escondas la bola. ¿Qué bola? ¿La verdad? Sí, la verdad. No sé de qué estás hablando, Ruperto. ¿Qué verdad tú hablas? Bueno, tú sabes que yo estoy hablando. Ajá. ¿Cuál es el chisme y la abladuría en la calle que hay entre Cachita y el extranjero ese? Ah, Cachita y el extranjero. Cachita. No sé, no sé. Ahora tú me dices Cachita y el extranjero. Normalmente Cachita siempre tiene un extranjero hospedado ahí. Debe ser Peter. No, 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 no. Peter el extranjero. Alemán. Peter ese lo conozco. Esa no es... Esa no es pelea para mí. ¿Ah, no? El otro, el otro extranjero. ¿Qué bola con eso? ¿El otro extranjero? Sí. Ah, no, no, no sé. No sé nada de eso, Ruperto. Ahí sí no sé. Pero bueno, cuídate de eso. En definitiva, Cachita, tú no... No, en definitiva, Cachita, aquí todo el mundo sabe. Que está muerta conmigo. Lo voy a delitar. Muerta conmigo. ¿Ah? Lo que yo me duele, se lo tengo que decir a Facundo. Insistiendo a esos extranjeros que vienen, que están haciendo, pintando gracias. Sí. Y haciéndose el bárbaro con ellos, ¿no me digas? Ajá. Pero a fin de cuentas lo que tú dices. Tal vez sea chisme y a bladuría la gente. A bladuría, claro que sí, claro que sí. Chisme, chisme. Tú sabes que estamos, ¿eh? Tú sabes que nosotros estamos en la capital de chisme. Óyeme. Tú sabes que chisme es nuestro deporte nacional, nuestro pasatiempo. Óyeme. El día que el chisme lo lleven a una Olimpiada, el equipo cubano lo que arrasa con todas las medallas, ¿eh? Cuba, Cuba, arriba, Cuba, ¿eh? No, el equipo chisme va a ser nuestro buque insignia del deporte cubano. Es lo que tú dices. Es capaz que tú tengas razón. Déjame relajarme, tranquilito. Tranquilito. Va a controlarme, tengo que controlarme. Eso sí, ¿eh? Confía, pero controla. Yo voy a averiguar bien eso, ¿oíste? Así que mira, siéntate ahí y relajadito. Vamos a relajarnos. Si no hace falta, siéntate ahí, siéntate ahí. No, 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 siéntate, no, Roberto, Roberto, Roberto. Yo tenía el sofá para adelante y tú lo has echado para atrás de nuevo. No sé si te has dado cuenta que yo estoy limpiando, que estoy barriendo, que estoy haciendo cosas aquí en la casa porque tengo la casa escandela y... 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 No sé, hablo con él y nada. Yo le estoy explicando lo que estoy haciendo y él le entra por un oído y le sale por el otro. ¿Qué dice? ¿Falándolas? ¡Ja, ja! Me hubo esto. El último tema, los rompetín, pero, Mayarín. Dice, mami, yo me he visto de amarillo para decirte que te quiero. ¡Mami! Yo soy un taxi rutero. Dime, ¿cómo te haces? Bien, 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 bien. Yo por ese tema no doy ni cinco pesos, ni hasta la palma, ni hasta la víbora, ni hasta ningún lado. Ven acá, pico. ¿Se puede saber qué tú haces aquí? ¿Tú no estabas para la fiesta, el cumpleaños ese, el amigo tuyo? Pues para allá, papi, pero para allá. Ah, ¿no has ido todavía? Estoy ensillado para allá. No, no, pero mira, no es un cumpleaños como está tu sal. Ah, no. Es una fiesta de santo. Banfi, eso va a ser hasta que amanezca. Así que no vas porque no te da la gana, ¿viste? Y ven acá, y si tú te ibas ya para el cumpleaños ese, para la fiesta, ¿para qué tú pasaste por ahí? Ah, porque Cachita quiere que me lleve el amigo francés ese de ella, ¿eh? Para que conozca cómo es ese tipo de fiesta. Espérate, espérate. ¿Qué, qué, qué, qué? A ver, a ver, María, ¿para qué tú tocas ese tema ahora aquí, chicos? Que el horno no está pasando el cito. Nada, no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué pasa, farándola? ¿Y esa falta de recubrancia? Caballero, ¿qué tiene de malo con un extranjero? Se interesa por nuestro folclore. Eso es folclore, folclore, folclore. Tú estás viendo, ves que tengo razón, panfilito. A ver, chiquera, dime tú a mí la verdad. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué relación hay entre el francés ese y la susodicia Cachita? Ah, qué sé yo, Rupert. Yo lo único que sé es que el tipo se está quedando en casa de Cachita. ¿Qué a ese señor le interesa a nuestro país? ¿Eh? A lo mejor es por eso que se quiere introducir en la cultura cubana. Introducir ahí este verbo que me tiene en la cabeza a mí. ¡Tago, guata, tago, guata, tago, guata, sovana, trovana! Sí, sí, sí. Cálmate ya, Rupert. Tranquilízate, cálmate. Está bueno ya, chicos. Óyeme. ¡Venas! Pasa, pasa. Vecinos, les quiero presentar a un amigo que está hospedado en mi casa. Es francés. Jean-Paul. Ven, ven, ya. Llegaron los que faltaban. Llegaron los que faltaban. ¿Qué? ¿Qué tal? Vamos a saludar a Rupert. Jean-Paul, Jean-Paul, un pie re. Ah, un pie re. Para mí también es un pie re. Es un placer, ¿no? No, 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 no. Es su apellido. Ah, un pie re no es un placer en francés? No, 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 no. Ah, ya, 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 ya. Oui, 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 oui. Bonjour, pan filet. Bonjour, 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 pan filet, Rupert, saluda, people, saluda. Rupert? Sí. Ay, qué bien. He traído para Phile un presente. ¿Presente? Para usted. ¿A mí? Sí, sí. Mentira. Le Pan de París. ¿Le Pan de París? Le Pan de París. Mira, mira, qué me trago. Chequera, mira, un presente. A la mitad, ¿sí? De mitad, de mitad, sí. Oye, el Pan de París de mismísimo Francia. De Francia, ¿eh? No, no, no. Se lo dieron pasar por la aduana. De Francia. No, no, Infanta y San Lázaro. Le Pan de París. Ah, sí. Ah, Le Pan de París de... Oui, oui, oui. Ah, no, 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 de Infanta y San Lázaro, no. Pero el Pan de París se fue al aire. Debe ser Ducinea. Eso se convirtió en Ducinea. Un pan ahí, a veces, una vez compré un pan que estaba tan flaquito que en vez de Infanta era Don Quijote. ¡Ay, el de Quijote! ¡El Quijote! ¡El Quijote! ¡Oye, oye! ¡Qué simpático! Estás ridícula, risita y risita y risita. Un extranjero lo ve y te derrite. Toma la mantequilla. Ahora, yo lo que quiero hacer una pregunta, porque también el tiempo que estuve en coma cambió el vocabulario. Sí, ¿qué pasa? Una gente que tú hospedes en tu casa es un cliente. No es un amigo. Toda una vida ciudadana. Para mí, Ruperto, todos mis clientes son... Son mis amigos. Eh, güey, sí, le cacheté. Y quiero hacer amigo de todos ustedes. Ay, tío. Porque si todo sale como yo espero, voy a estar mucho tiempo en Cuba. ¿En Cuba? Sí. Acá me han robado. Me han robado. Hey, yo ni lo tope de farándula. Mira, no, no se preocupe. Si le han robado, ustedes extranjeros le aparecen. Las cosas aparecen. Yo, 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 yo. Yo, 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 la, la, me han robado el corazón. Ay, el corazón, güey. Ay, qué bonito. ¿Qué cosa? Porque es así, porque el cubo es así. Nosotros somos muy hospitalarios. Sí, muy. Los cubanos somos así. No, pero además él lo dice, Pánfilo, porque él tiene pensado invertir aquí en nuestro país. Sí, 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 él vino con todos sus documentos. Mentira, sí. Y ya esta tarde tiene la primera entrevista con los compañeros que atienden inversión extranjera y va a presentar su proyecto. Sí, ¿usted cree, Pánfilo, que apruebe mi proyecto? Yo creo que no. No, yo creo que sí. ¿Pero que todo? No, que sí, no le da caso. Yo creo que sí, porque además le voy a decir una cosa, que hay muchísimo interés en promover la inversión extranjera. Incluso se han simplificado los trámites para solicitud y eso, porque no vaya a pensar, para esa gente también, ustedes, también había una pila de trabas, no vaya a pensar que... Permiso, 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 un momentito. Pánfilo, vea, ¿qué es el caje de fósforo? Nada de lo mía. No está estimulando más tipo eso, chico, ¿por qué te queda aquí? Oye, 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 yo simplemente estoy diciendo lo que salió en la prensa, se lo estoy explicando, estamos en la misma caje de fósforo, ¿qué hay? Bueno, chequera, chequera, pero usted no iba a invitar a mi amigo Jean Paul a una fiesta. Claro que sí, para nada. Oui, oui, chequera, la fiesta se llama la fiesta de bimbón. No, 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 parando, no, no, no. Le bimbé. Ah, le bimbé, oui, oui. Viste que, yo estoy pasado con el francés. Sí, sí, sí. Vamos, chequera. Viejo, ¿tú sabes cómo se dice el tren mató al perro en francés? No. Le chuchú le mató le guaguá. Estoy escapado, vamos. Vamos, parando, vamos. Yo le maté. Vamos, vamos. Oye, y usted trajo todos los documentos y todo eso para la inversión. Oui, 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 oui. Ah, sí, debe, debe. Ah, le cacheté. Sí. Le vigilé. Cómo no. De documentos. Cómo no. Importante. Cómo no, con mucha gusto. Oye, lo único que usted sabe decirte es todo lo que termina en té. Eh, bueno, puedo decir puré de malanga. Ah, puré de malanga. Oye, es simpático, el hombre es simpático, porque es un chiste, es un chiste. Ah, sí, 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 porque me dice puré de malanga, compité. Ahora, no es que a mí me vaya, te voy a decir, porque tú sí me conoces. Sí, 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 te conozco. Oye, poné el pan, poné un payasito. No, no, a mí no me interesa esto. Acá da una preocupación por el bienestar de Franchute. ¿Qué pasa? Mire, Ruperto, hágame el favor, no empieza con lo mismo. Es más, no quiero disgustarme. Me voy, panfilo, me voy. Bueno, hasta luego, caché, hasta luego. Dígale a Franci que muchas gracias por el pan de París. Quiere que te diga. Qué hombre, cagamento. Qué atento. Sí, qué atento, qué atento. Oye, déjame callarme, va. No me gusta ese tipo, se toló ese teador. Bueno, yo lo sé, no, no. Por supuesto que no te gusta, si te gusta, tú y yo somos de la misma caja de fósforo, ¿no? ¿Cómo te va a gustar el hombre? Es una broma, ¿eh? Es una broma, de pané. ¿Quieres probar el pané? Yo, de pané. ¿De francés? De pané, me pido. Óyeme, sí, 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 pero no te sientes, no te sientes, no te sientes, que voy a limpiar ahora, Ruperto. No, no, limpia, limpia, yo subo los pies y me voy a relajar aquí. No, 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 con los pies arriba no, porque después yo tengo que... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mi madre! ¡Qué maldito le habré hecho este mundo! ¡Ay! ¡Vivir del cuento! ¡Ay! Pues tú, ni vayas a bajar los pies ahora, ¿oíste? No, 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 yo no puedo estar creyendo lo que estoy pensando. No, 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 no. ¿Qué tú crees? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tú no crees? ¿Todavía tú no crees en lo de casita? No, yo lo que no creo es que tú vayas a limpear hasta con agua. Pero tú te vas a limpiar loco. ¿Qué te pasa, tío? Claro, lo voy a limpiar con agua, como que es el interrumpir esto. Oye, tú haces cada pregunta. Buenas por aquí. ¿Qué tal? ¿Qué dice la gente? Estoy limpiando, bienvenido. Muchas gracias, Panfi. Usted siempre está amable. Sí, cuidadito. A ver, a ver, que cuando le dije bienvenido, no le dije que usted era bienvenido, sino hablando de su nombre. Le dije, estoy limpiando, bienvenido. Que estoy ahora ocupadito aquí, ¿entiendes? ¡Ay, qué cabeza la mía! Perdóneme, Panfi. Bueno, aunque sea cinco minuticos para estirar los pies, porque vengo de una caminata. ¿Una caminata? Sí, es que estoy escribiendo un post para mi blog. Y entonces... ¿Un post? ¿Un post? ¿Qué cosa? ¿Qué estás escribiendo? Un artículo para mi blog. Y entonces estoy... Ah, un artículo. Hice una caminata grandísima por el cementerio de Colón. Ven acá, ¿y va a escribir sobre el cementerio de Colón? No, precisamente. Estoy escribiendo sobre Yarini. Sobre la tumba de Yarini. Ah, Yarini. ¿Y sobre Yarini? ¿Sobre la tumba de Yarini? Sí, Panfi. Alberto Yarini. Un famoso proxeneta de a principios del siglo XX. Yo sé quién es Yarini y bienvenido. Todo el mundo sabe quién es Yarini, pero ¿qué tiene que ver su tumba? Bueno, no sé si ustedes leyeron el artículo de Ciro Bianchi en Cuba Debate, que hablaba de la tumba de Yarini. Resulta ser que últimamente la gente... ¿Cuba Debate? Sí. Ah, pero eso es por internet y eso, ¿no? ¿Pues en otro país? No, Panfi. ¿Pues en suerte? ¿Cómo con otro país? ¿Cómo lees el cubo de váter si eso nosotros no tenemos eso? Bueno, Panfi, yo lo tengo impreso en la casa y después se lo voy a traer. Ah, sí, sí, también. Mire, la tumba de Yarini se resulta ser que últimamente se ha convertido en un lugar de culto. La gente va, deja su ofrenda y pide favores al difunto, o al espíritu del difunto. ¿Es verdad? Sí, 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 no, pero eso va a ser una cosa. Toda una vida. ¿Sí? Y dale con toda una vida. Ruperto, la fórmula de tu vida es toda una vida menos 28 años. Pero lo que le voy a decir ahora, si sumas esos 28 años, toda una vida en el cementerio Colón hay una tumba que se llama Amelia la Milagrosa. Ah, sí, también. Y las mujeres que quieren ser madres, claro, porque si quieren ser madres es para que la perjudiquen, ¿no? Sí, claro. Ellas quieren ir allí y piden promesas a esa tumba para salir a embarazar. Ah, sí, sí, eso sí, yo lo sé. Sí, aunque últimamente la gente va allí y lo que más pide son a resolver los problemas de vivienda y trámites migratorios. Ah, eso se ha vuelto famosísimo, Panfi. ¿Y también está pasando lo mismo con la tumba de Yarini? Bueno, sabes que Yarini fue un hombre que tenía muchas mujeres y todas mueres, se enamoraban perdidamente de él. Sí, sí, bueno, Yarini era un cholo, un cholo. Cierto, pero todas se enamoraban perdidamente de él, como te había dicho. Y entonces la gente ahora vía a pedirle favores de amor. Yo quiero decirte que tenía un amor secreto. ¿Usted? Sí, sí, yo estaba loco, perdidamente enamorado de Mario y no me hacía caso. ¿Mario? Mario Olis, la morata de un estando rango. Y no me hacía caso, fui allí, llevé mi ofrendita, le pedí un favor y ahora la tengo rendida en mis brazos. Usted es la candela con las mujeres. La candela. El gallo, el gallo, el gallo de San Isidro. Así le decía en el gallo de San Isidro. Cuéntame un poco más de Yarini, bienvenido. Oye, ahí, 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 momentico, 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 aguanten ahí porque esto no es ahora, no es el artículo de Ciro Bianchi aquí ahora en mi casa porque lo voy a limpiar. Si quieres, vayan a conversar para un parque y tú le explicas de Yarini y de todos los demás. Así que no, 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 no. Bueno, Rupi. Que esa manito hace un calor, camina adelante. Quiero decirte que Yarini, ese sí la tenía por Lulú. Sí, también la tengo por Lulú enoje, por manito. Sí, sí, sí. A ver si puedo limpiar yo en paz, al fin, en esta casa. Los pollos de mi encasuela. Ay, chicos. Qué tranquilidad. ¿Para Filipifario? Sí. Ah, caramba, almorzando. No queríamos molestar. Bueno, buen provecho. Que lo aprovechen. Sí, 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 ven a almorzar ahora mismo. ¿Gustan? No, 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 gracias. Bueno, yo sí se lo agradezco, ¿sabes? Porque yo no he tenido tiempo a almorzar con todo este ajetreo. Y lo único que tengo que le tomo son los dos habituales polibis que tengo. ¿Qué? ¿Facundo? Por favor, esto no le da pena. ¿Pena pena? No me va a dar pena a mí. ¿Pena yo, compad Filipifario? ¿Gusta eso, Páfilo? Yo pena con usted. ¿Y eso es usted mismo? No, no, Cachita, no. A Facundo no le da pena porque él no sabe lo que es eso, la palabra pena. ¿Cómo? ¿Cómo? Facundo, usted acaba de coger mi único pollo, el único que yo cocine hoy, el único pollo que cogí yo de mi dieta que cojo yo y ahora me lo iba a comer tranquilamente y usted lo acaba de coger. ¿Pero usted dijo gusta, Páfilo? Sí, yo dije gusta, pero que yo dije gusta normalmente se dice gusta. ¿Pero qué manía tiene la gente que le está diciendo gusta? Al final ustedes no quieren brindar de corazón. Pero eso es por educación, Facundo. Y usted por educación debió decir, no, gracias. ¿Qué hace fue que brindó? ¿Qué es lo que gusta? ¿No dijo que aquí? Es más, mira. ¿Qué? No me lo llevo de corazón. Mira, coja. No, pero no. Yo me voy a comer eso ahora. Si mira ya lo que dejó, dejó el hueso nada más. Ah, no lo quiere, pero lo como yo. ¿Se puede saber a qué vinieron ustedes? Facundo, por favor, explíquela a Páfilo. Ven. Pero es que yo nunca había visto comerse un muslo de pollo tan rápido. Bueno, Juan José ya regresó con el francés. ¿Juan José? No, no ha regresado, no ha regresado. Pero además me dijo que la fiesta esa era el día entero. Ay, pero oigan, pero él sabe que tiene que entregar esos documentos. Oigan, Juan Felipifanio. Cachita, yo no puedo creer que ese trajero me vaya a hacer quedar mal. Que yo he removido cielo y tierra con los compañeros de inversión extranjera para que lo puedan atender esta misma tarde. Sí, sí. Bueno, esta misma tarde es que no lo atiendan allá, sino que por tratarse de mí hicieron una distinción de venir aquí al barrio a atenderlo. Ah, porque usted tiene que ver también con eso de inversionista. Claro, claro que sí. Bueno, directamente no, pero tratándose de un extranjero que está hospedado en nuestro consejo de vecinos y la importancia que tiene la inversión extranjera para nuestro barrio. Eche mi granillo de arena, ¿no? Déjame ver si boto esto ya y me como un pancito en la cocina, aunque sea, porque... Si lo va a botar yo con esto hago unas sopitas para por la noche. Qué salación. Qué salación. Mire, Páfilo, y hablando de salación, el pollo estaba rico, pero le quedó un poquito salado. No sé si usted lo notó. Si noté, ¿qué cosa? Que estaba saladito el pollo y a su edad no debe comer... Qué huella no está así y no lo probáis, chicos. No va a decir que no me... Dios mío, ¿qué será? Ay, serán Chequera y Jean Paul. Ay, sí, sí, sí. No, no, chequera no puede ser. Si fuera Chequera entraría aquí como perro por su casa. Bueno, como entraron ustedes... Eh, pero esa tocadera de cosas es... ¡Va! ¡Va! Pero ¿cuántas personas están tocando la puerta? ¡Va! ¡Va! Oye, la van a tumbar. ¿Qué pasa? ¿Quién es? Es mí. Es mí. Es mí. ¿Qué cosa es esto? Permiso. No, pero ¿qué cosa es esto que hacen todos ustedes aquí en mi casa si de pronto yo no sabía que aquí había reunión? No, yo no he convocado ninguna reunión. ¿Ah, no? No, no he convocado ninguna reunión, pero lo andábamos buscando a usted y a Cachita y nos dijeron que estábamos aquí en Cachepanfilo. Ah, ya, 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 ya. Y entonces vinieron para acá, para Cachepueblo. ¿Y para qué nos están buscando nosotros? A ver. Bueno, no te hagas la moquita muerta, mi amiga, que todo el mundo sabe que en tu casa es un extranjero que quiere invertir aquí. Bueno, sí. ¿Y eso qué tiene que ver con ustedes? ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo que tiene que ver? Por ejemplo, yo soy un pequeño empresario, todo el mundo lo sabe. Un buen carpintero, el mejor carpintero de La Habana. Y a lo mejor el hombre necesita una persona natural que quiera invertir en su empresa. Y ahí voy yo, yo no me puedo perder esa. Ay, no me diga, sí. Claro que sí. No, no, yo puedo trabajar en la empresa de Chuma, esa o cualquier cosa, ¿oíste? Sí. Claro, yo soy tremendo el bañino. Sí, sí. Yo, si necesita la maquinaria para su empresa, yo se las vendo. Y si necesita piezas para su lado, también las tengo. No, 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 no. 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 Oye, 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 señores, ¿cuál es el gallinero este? Oye, ¿qué gallinero este que es aquí en mi casa? Que están aquí en mi casa, ¿qué pasa? ¿Un poquito más de educación? Eso, eso, educación. No pasa, ¿no se esté haciendo el educado? Que se ve bien que usted lo que se quiere es coger todo el trabajo desde la empresa extranjera hasta usted solo. Oye, estás hablando, vería, chacón, si yo ni siquiera he pensado en todo eso que han pensado ustedes. Pues mira, deberías pensarlo, a ver si te quita, a ver si progresa un poquito y te quita toda la pasmadera esa que tiene arriba. Además, no se desembulle, no se desembulle, que a lo mejor el hombre quiere invertir en antigüedades. Me calienta, me calienta, me calienta. Nada de provocación, compañero, compañero, por favor. ¿Quién le ha dicho a ustedes que ustedes pueden trabajar así como así en esa empresa extranjera? Pero claro, si el hombre es amigo de Cachita y Cachita es amiga de nosotros, me puede recomendarla a mí. No, no, a ti no, a mí también, Cachita, acuérdate de mí. ¡Silencio! Oiganme, compañero, pero escuchen un momento, miren, aunque el francés es el dueño de la empresa, él no puede contratar a los trabajadores. ¿Ah, no? Es el dueño y no puede... No puede. No, pan Flipifanio, la contratación de trabajadores para empresas en vista o extranjera se hacen a través de una entidad empleadora del Estado. Y eso se hace para venar por los derechos de los trabajadores y no sean explotados por esos capitalistas. Sí, total, a mí me da lo mismo, yo trabajo con Chacón y... ¡Oye! ¿Qué es lo que está hablando? ¡Qué guajaca, guire! ¡Mire, guajaca! ¡Qué guajaca! ¡Qué guajaca! ¡Entra, que nos va a salir! ¡Cuidame, guajaca! ¡Cuidame, guajaca! ¡Cuidame, guajaca! ¡Cuidame! ¡Cuidame, guajaca! ¡Le guidé! ¡Le guidé! ¡Bonju! ¡Bonju! ¡Bonju, Cachete! ¡Este y un vasito más frándula! ¡Bonju, Cachete! ¡Mire guajaca! ¡Parece que la jamadera en Francia está fula porque mira se fachó la ira! ¡Cachete! 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 ¿Chequera? ¿Pero cómo usted ha dejado que Jamal se ponga en ese estar? ¡Gozó, Masha! ¡Gozó! Oye, 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 chancachita. No le eches la culpa a Chequera, que él está peor que el hombre, ¿eh? ¿Te acuerdas ya? A usted nada más se le ocurre mandar al francés a una fiesta con Chequera. ¡Ah, filluta! Eso es intercambio cultural, pipo. ¡Uy, José! ¿Cómo usted? Ese hombre a lo mejor no está acostumbrado a tomar así. ¿Quién te dijo que no? Oye, ya, mira, dice que sus ancestros, sus abuelos, tratará por ahí para allá, ¿eh? Y la gente del pueblo un día fueron y se reunieron en un lugar ahí y van a tomarse una pastilla, no sé qué cosa. ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, chiquera! Ese hombre te estaba hablando de la toma de la pastilla, no de ninguna pastilla. ¡Ay! Pues tomaron, tomaron, chiquera, despujé, aguanté. Miren las condiciones que está ese hombre, compañero, que se tiene que entrevistar con los compañeros de la inversión extranjera. ¡Si no va a poder! ¡Le fanfilé! ¡Le fanfilé! Escuche, eh, eh, eh. ¡Pagar, pagar suallo! ¿Qué? ¡Oh, mañana juegué! ¡Mamba, queñé! ¡Y jamón! ¡Está limpio! ¡Está limpio! ¡Está limpio! ¡Está limpio! ¡Mmm! ¡No y progreso! ¡Está limpio! ¡Está limpio, suaveo! ¡Está limpio! ¡No y progreso! ¡Este es el inversionista! ¡Este es el inversionista! ¡No, no, qué, qué! ¡Vá, vá, va! ¡Qué clase ese chico! ¡Vá, vá, vá! ¡Sábalir! ¡Chiquera! ¡Achic! ¡Chiquera! ¡Chiquera! ¡Juan José de la Caridad, chiquera! ¡Ay! Hazme el favor, llévate ese hombre para allá para mi cama. y que duerme un rato, a veces se le pasa a la borrachera esa antes que lleguen esa gente de la inversión y trajera aquí para hacerme una vergüenza aquí. Y llega, le pavile, así para ti. Sí, así, así, así para ti también, así, todo lo que sea. No sé, ¿ahora qué va a pasar, qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Van a tenerle que decir a los funcionarios cubanos Bonjour, c'est bien, c'est magnifique, ça va. ¿Qué va a pasar? Mira, 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 mira. ¿Cuál es la miradera, señores? Yo no puedo creer que ustedes estén pensando en que no, 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 ni se les ocurra. Oye, que no, que no es cuando yo digo que no, es no. A ver, Facundo, nosotros hemos venido aquí por usted. Muchas gracias. Aquí estamos. Bueno, le presento a Monsieur Jean Paul. Oh, Monsieur. Bonjour, Bonjour. Bonjour, Monsieur. Je m'appelle Jean Paul, Jean Paul Gaultier. ¿No me eche perfume? No, no, no. Es diferente del nombre como que es la marca de un perfume. Gaultier. Ah, pero conozco agua de violeta que voy a conocer y el de la Granada, el toque. Bueno, señor Gaultier, para nosotros es todo un placer que usted esté aquí con nosotros y además que quiere invertir en nuestro país. Muy bien, muy bien. Vamos a ponernos cómodos. Ay, sí. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ese es mi puesto, ese es mi puesto. Ah, Monsieur, ¿y de qué parte de París es usted? Sí. Sí, de París, del mismo París. Ah, del mismo. Pero París es muy grande, París, ¿eh? Son muchos distritos. Sí. ¿De qué distrito es usted? Distrito... Ah, distrito. Barrio latino. Montmantré. 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 Cinco. Montmantré. Montmantré, un distrito, un barrio... Ah, Montmantré. 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 No, no, no. Yo vivo... Hablo un poco de español. Sí, 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 porque nosotros estamos tratando de regalarle el español. Así que... Hable español. Sí, sí. Habla español. Sí, sí, sí. Yo vivo... Torrey Eiffel. Ya vivo... Torrey, cerca de Torrey Eiffel. Tres cuáles, hacia abajo. Bajando, bajando, tres cuáles. No, no. Bajando, perdón. Bajando, no. Bajando. Bajando, bajando. Bajando, bajando. Bajando hasta coger derecha en Coupé. 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 De Coupé. No, no, no. El problema es que lleva unos días aquí y entonces hemos tenido que echar mucha gasolina. Bueno, para echar gasolina siempre tiene que ir a cuatro o cinco coupés porque siempre están los conitos naranjas. Conitos naranjas. Conitos naranjas. Conitos naranjas. Ya, ya, ya. ¿Dónde? ¿En qué sociedad bancaria hace usted sus depósitos? Depósitos. Depósitar. Yo desde hace años que no hago depósitos en un banco. Es decir, esa pregunta mía ahora a mí, yo que soy estreñido. Yo que yo depósito cada tres o cuatro días. mi banco banco mi tarjeta de bancos mi banco es el banco de francia el banco es el banco es el banco popular de francia hombre claro el mejor banco de francia en qué está usted interesado en invertir en nuestro país donde usted que sector de la economía usted quiere ver yo he venido a cuba cuba bella cuba hemos hermosa e invertir en el producto de primera necesidad papel papel sanitario papel sanitario papel sanitario café aceite carne él ha hecho un profundo estudio de mercado y pero bueno me imagino que usted no tenga mucho tiempo no para el tema de la reunión de tanto trabajo que tengan claro 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 es verdad es verdad a ver mc gautier usted debe saber el actual decreto 347 modifica anterior 325 así como la resolución 14 del 18 deroga completamente la del 16 del 14 así de sencillo ya no es necesario que usted presente un estudio de factibilidad como un preestudio lo tenemos todo el paso siguiente más fácil todavía es esperar la respuesta de las instituciones pertinentes financia y precio planificación física comercio exterior es fácil fácil es fácil falta yo ver los documentos yo me imagino eh documenté si los documentos por favor no eh ah 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 bueno pues por lo que he podido ver eh estos documentos esta muy bien están en orden y están muy bien hechos ah ah creemos que podemos presentarlos sin ningún tipo de problema a la comisión Ah, ustedes lo van a aprobar perfectamente. Yo solo decía, yo solo decía, Jean Paul, que tú debes salir bien. Ay, ¿por qué tú no me despertaste? Ah, porque el que canta es tu marido. Tú lo cantas, ¿eh? ¡Yuma! ¡Yuma! ¡Uy, de pie! ¡De pie! ¡Azoqueque! ¡Azoqueque! ¿Qué ha pasado? ¿Está bien? ¿No te vas a despertar? Te voy a echar un cubito de agua, ¿tú qué vas a despertar? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, más o menos! Bueno, pues solo queda que venga con nosotros en nuestro automóvil o, si prefiere, puede ir en su automóvil hasta nuestras oficinas y allí, por supuesto, conocerá al resto de los especialistas que atienden el proyecto. Mi auto... automóvil... Yo creo que no es necesario, ¿no? Porque para que ustedes vayan solos es que hace falta ir al coupé y están los conis. ¡Oh, ay, ay! ¡Qué cupeo! ¡Qué cupeo! ¡Cupeo! ¡Cupeo! ¡Qué cupeo! 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 Oye, cableros, cableros, atiendan para acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer para despertar a la francesa, cablero? Mira, mira, le di galleta, le metí la cabeza, no, silencio, no, le metí la cabeza en un cubo de agua, y eso que yo tomé más que él, a lo que él se embarcó, yo tomé a la cruz y él se tiró para el castillo, guau, salándola, vean, ¿a qué hora es que el Yuma ese tiene que entregar los papeles aquí? Permiso, permiso, ¿de qué francés me está hablando el compañero? No, 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 no le hagas caso, eso es un vecino nuestro que se levanta o le dice, le dicen francés, y al otro le dicen francés. Oye, ¿qué le dicen? ¿de qué? Falándola, estoy hablando el francés, francés que se está quedando en casa, en la casa, que vino borracho conmigo como una uva de bmbb, que tenía que entregar unos papeles a no sé quién, que quería venir a recogerlo aquí. ¡Ey, ey, un momento, un momento! Un momento lo que se pasó, ahí tirado. Un momento, el inversionista francés, ¿es usted o no es usted? ¡Wiii! 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 Oye, para que inviertan en él, miren esos tenis para atrás, mira, 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 desayuno. Se pantalona de una funeraria. Tenis eran Adidas, Adidas se están convirtiendo en Lacoste, cocorila. Lacoste, Mati. Eh, José, que él es el compañero francés, usted ha tomado demasiado, no lo reconoce. Jean-Paul, Jean, Jean-Paul, yo soy el francés. Jean-Paul Gaultier. ¡Sí! ¡Ah! ¡Ya, ya! ¡Mucho gusto! Made in chequele. Garándula, creo que metí la paté. Voy, pire. Hasta tres, hasta tres. ¡Mucho gusto! Yo estoy viendo algo muy raro aquí, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Eh, guay! ¡Eh, guay! ¡Paga sueyo! ¡No, no, no! ¡Paga sueyo! ¡Oh, moniada! ¡Pama queñe! ¡Ya! ¡Vengo! 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 ¡Papilé! ¡Eso! ¡Y le documenté! ¡No! ¡Le documenté! ¡Le documenté! ¡Le documenté! ¿Y usted deje eso del ministerio? ¡Ay, el proyecto! ¿Aprobado mi proyecto? ¡No! ¡Sí, apruebalo! ¡Apruebalo! ¡Apruebalo! ¡Eeeeh! 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 ¡Ea fito dinero! Caro, ¿qué es, qué es? Caro un poquillo... ¡No puedo pagar! Sietecientes ahí que tiene una aburrachera todavía y la peste el coque tiene que meter desde va a dormir ¡Es clase de vergüenza, compañero! Confusado, abude... No! ¡No clase de vergüenza ni no, a mí no me estáe mirando O mí no me estáe mirando porque yo hice lo que tenía que hacer y bastante bien que lo hice lo, en el lío que me metieron ustedes La cosa más grande licence Qué fácil, свidita Eh, lengua Eh, lengua HARSOQUEZES Éee medium Así que las piezas a puen grandes Eh Марid Yo me voy, yo me voy El lengua, el lengua Me voy pa' tarará Sí, sí Está bien Hasta luego Qué barbaridad La noticia está por todas partes Facundo, ¿qué noticia? Que Facundo Correcto quiso pasarle gato por libre A los compañeros del Departamento de Inversión Extranjera Presentándolo a un inversionista falso ¿Quién te mandó? Lo peor de todo es que quieren hacerme un análisis Político-ideológico ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? Porque según ellos dicen que no saben cuáles eran mis objetivos ocultos con eso Ganarte punto como siempre Pero esta vez con el francés ¿Quién le explica eso a los instructores? Sí, sí, lo que pasa es que ahora lo que hizo fue embarcar al francés Porque ese hombre Para que vuelva a ganarse la credibilidad de los funcionarios de aquí Le va a costar trabajo Con permiso Pase, pase Bueno, Jean Paul quiere despedirse de usted A pesar de todo lo que pasó Pero ya se va Con la galliné Me encabiné Cuidado con la aduané Y a ti Le cachité Moncherí Le cachité Gracias Gracias Me desgrací Suelta esa gallita Que esa gallita tiene al dueño ¿Qué te pasa? No, no me refiero a esta gallita Me desgrací Tú lo sabes Me desgrací Que se repite Páfilo La historia de Yarini Un francés Un cubano Diputados al amor de los mulanos Mira ahí Pero se está hablando este hombre Tú sabes lo que te estoy diciendo Tú me conoces ¿Qué tú hablas, Rupento? ¿A qué tú estás hablando? Yo soy el caro, soy vicino Tú lo sabes bien Páfilo Frene esto, Páfilo Frene esto Yo me voy Yo voy a parar un puerto Chao, chao Chao Espérate, espérate Oye, espérate Rupento, espérate Piénsalo bien Que son extranjeros Que son extranjeros Háganme la tarde Que me caen Rupento Pero esas son las locuras Que le mete Bienvenido en la cabeza Rupento El gallo de San Isidro Ni gallo de San Isidro Ay, Dios mío Cachita Dígale a los franceses Que no se puede llevar Ningún sousé Que se lo quitan Ay, Dios mío Uy Uso, más grande, caballero Que no se puede tener Un día tranquilo En esta casa Oye Ni porque había un franceses Que mira que cuando uno Tiene un extranjero En una casa Las cosas se iluminan Pero no es ni así Vivir del cuento Es otra historia Otra historia Tiene un extranjero